la etiqueta que vamos a conocer ahora es la etiqueta de marco la etiqueta de marca esta etiqueta como su nombre lo dice se utiliza para marcar un área pero la manera en que marca esta área es más como de estilo estilo resaltador por ejemplo acá mismo en nosotros yo podría seleccionar vamos a suponer que sea la primera palabra de mi párrafo y puedo colocar por aquí la etiqueta de marco esta etiqueta igual que las anteriores expuestas tiene una parte en que abre y cierra y si yo voy a mi navegador y actualizo entonces tengo esa parte ya resaltada porque si lo que hace realmente es como resaltar una zona específica de un texto obviamente esa zona de ese texto debe estar seleccionada pasa algo muy similar que con la etiqueta o sea los espacios ella también los nos identifica a los espacios de después de cada palabra si yo quisiera una palabra adicional podría simplemente agregarla y si no deseo que se vea el espacio marcado simplemente quito el espacio como ser más que suficiente para poder marcar o resaltar una parte de un texto es muy importante para los fines obviamente de indicar o darle más importancia a un elemento específico para nuestro espectador para que ellos puedan visualizarlo de mejor manera